Y el besero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Unión legitimera VIP Y si me quedo dormido Y no te burles de mi suerte Algún día andarás herido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Y que quería rehacer su vida Fue como una apuñalada Por eso ando en la bebida ¡Abra, Federico Vázquez! ¡De la sala de 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 la sala! Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero ¡Oíse! Yo solo no puedo contarme mentiras ¡Abra, Federico Vázquez! ¡Abra, Federico Vázquez! ¡Abra, Federico Vázquez! ¡Abra, Federico Vázquez!